Cuando sé que no son míos y me muero El retino no nos quiere ver pasar No, 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 no Cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se ve un día y otro espero El destino no nos tiene que encontrar Se mamut Se mamut Toma mis hermanos en este momento Canta bien el mato Jey Pereira jugaba en las chivas Wey, no, sí Planeta canta muy bien Pinche dejo acá tipo sin bandera No sé si esta canción es sin bandera No sé de quién sea pero Guau Jey Pereira De por sí por ser jugador profesional Jugando en las chivas Tienes all the fucking bitches Meneres la onda con las mujeres No importa, este es feo Un saludo a Monca Fabián Y aparte De ser ídolo de un equipo de fútbol Cantas bien chingón Compa Toma mis hermanas Y si tienes tiempo También a mi copa Bravo Talentazo, vaya sorpresa ¿Tú qué opinas? Comenta Pon en los comentarios qué opinas Eso fue todo Yo fui Pocanakesh Llegó mi pollo Adiós Suscríbete Adiós